A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Unidos por sangre y también por la delincuencia, madre e hijo presuntamente dedicados al narcomenudeo fueron capturados en posesión de 33 globos de cristal, como resultado de un cateo llevado a cabo en una narcotiendita de la colonia Lomitas 3. Un presunto ladrón de casas fue arrestado por agentes municipales luego de que drogado hurtara varios artículos en una vivienda de la colonia Morelos, para luego ser identificado por un vecino de la zona como quien lo atacó varias veces con un martillo. En información local, en lo que va de la administración, el Ayuntamiento de Ensenada ha recaudado $1.129.628 por el ingreso de vehículos a la explanada de la playa municipal, informó José Rubén Vez Velasco, recaudador de rentas municipales. Para que sea un proyecto eficiente y seguro para ciclistas, se requiere una ciclovía de al menos 1.25 metros de ancho, explicó el arquitecto Germán Alberto Parma Valenzuela, considerando la reducción de carril y camellón en el bulevar costero según la propuesta del CUME. A partir de este miércoles, el abasto de agua en el puerto será resuelto casi al 100%, aseguró ayer el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Arturo Alvarado González. En los deportes, de la mano de su capitán Francisco Batis, Farmacia Premier doblegó 67-45 a Cats para coronarse campeón de la categoría Veteranos en el torneo Primavera 2014 de la Liga Municipal de Baloncesto de Ensenada. El encenadense Alejandro Molina Núñez fue presentado el pasado 10 de julio como refuerzo del Club Tijuana Choloscuincles de Caliente de Cara a la Liga México Apertura 2014 por el director deportivo Ignacio Paló. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, Periodismo con la Gente. El Vigía